¿Qué debe estar diciendo por mí? ¡Esta señora da bastante miedo! ¿Y si no es que soy vieja? Era tan vieja que cuando iba al colegio, no había clases de historia. Odio los pájaros. ¡Papá, es más importante lo que pasa afuera! ¿Eh? Sí, las palomas están descontroladas. Están atacando a la gente. ¡Ay, a ver! ¡Ah, va para la papa! ¡Ay, ¿por qué siempre tiene que pasar algo para arruinar mi momento de éxito? ¡Casimocho! ¿No deberías probar tu torta? Recuerda que el sabor es muy importante. Mmm, bueno. A ver. ¡Pero qué buen pastel es! ¡Eso te pasa por comerte lo que no es tuyo! ¡Ahora, nunca podrás dejar de comer! ¡Mie je 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 je!